Música En el momento del golpe, la verdad fue mucho dolor y lo primero que me imaginé era ya empezar en recuperarme, en volver a entrenar y bueno, en ese momento en el vestuario los chicos me alentaron, me mandaban mensajes, me llamaban todo el tiempo, le pedían a los profesores que le avisaran cómo estaba porque por ahí no podía hablar y bueno, ese apoyo es lo que a uno le hace fortalecer y dar más ganas y esas ganas de venir a entrenar con los chicos que quería demostrarle que estaba bien y que bueno, que pronto iba a estar de vuelta con él. Bueno, lo hemos enfrentado en los primeros amistosos que hemos tenido, sabemos que es un equipo bueno, pero nada, más que nada jugar en la cancha de ellos contra un rival como sabemos que es, ir a implementar nuestro juego, seguir insistiendo, mejorar los entrenamientos y nada, tratar de sacar los tres puntos que van a ser muy valiosos para nosotros. Música Se cumplió el objetivo que era permanecer en primera y bueno, más que nada ahora individualmente siempre quiere más que es poder clasificar algo o poder sumar más puntos de lo que tenemos, creo que el objetivo ya lo cumplimos pero nunca hay que conformarse con lo que tenemos así que bueno, nos queda ahora Central, nos queda San Lorenzo y nada, a seguir sumando. Música